Ya se votó en diputados la ley de despenalización del aborto y además llevó a toda la sociedad a tener una opinión con respecto a esto. No pasó inadvertido, no es una votación solamente del Congreso, es una votación del pueblo en general. Y la gente se involucró. Se involucró y ha tomado parte por a favor o en contra. Pero lo importante es que los diputados en este caso han tenido la posibilidad de votar con libertad de conciencia. Y digo, las otras leyes no. O sea, tienen libertad de conciencia para votar sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre qué temas. Y sobre los otros no tienen libertad de conciencia si votan una ley de reforma laboral, previsional, una ley de impuestos. ¿Tienen que votar con qué clase de limitación? No sé si vos tenés alguna... No, nosotros en algún momento habíamos planteado que podíamos reducir la Cámara si todo el bloque... Exactamente. Por eso, si no hay libertad de conciencia, ¿por qué no reducimos la Cámara de Diputados a una persona cada millón de habitantes? No, y un representante por bloque que tenga N votos. Según cómo haya salido la votación, el voto de Juan vale 14 y el voto de Ana vale 20. 20. Y tenemos menos choferes, menos asistentes, menos secretarios... O demos la libertad de acción y de conciencia en todos los casos. Exactamente. O libertad de conciencia o reduzcamos de una vez por todas las dos cámaras. ¡Gracias!